Ya se hizo tarde para ver si no estabas aquí Me desvelé toda la noche por pensar en ti Y no llegaste tú Te escribiré, te buscaré Desearé volverte a ver En mis sueños otra vez No he querido imaginarme Mi mundo sin ti No he querido descansar Hasta tenerte junto a mí Y te escribiré en un poema De amor Que diga que Que eres mi reina, eres mi todo Que eres mi luz y mi tesoro Y te llevaré en un avión De papel Mis ilusiones Todas mis grandes bendiciones Te las regalaré a ti Solo a ti Solo a ti Sigo esperando impaciente porque vuelvas a mi lado Baby, ya yo quiero verte Vivo en el calma por el daño que te hice Pero entiende que me equivocé Y yo te amo Sin ti el mundo es gris No existen colores, no tiene matiz Y no existe dulzura pa' este trago amargo Yo no lo supe Ay, baby, dime algo Y es que yo No he querido imaginarme Mi mundo sin ti No he querido descansar Hasta tenerte junto a mí Y te escribiré en un poema De amor Que diga que Que eres mi reina, eres mi todo Que eres mi luz y mi tesoro Y te llevaré en un avión De papel Mis ilusiones Todas mis grandes bendiciones Te las regalaré a ti Y te escribiré en un poema De amor Que diga que Que eres mi reina, eres mi todo Que eres mi luz y mi tesoro Y te llevaré en un avión Para dedicarte mil canciones Te las dedicaré a ti Solo a ti